¡Es el último día de clases! Tranquila, Twilight. Aún quedan cuatro horas más de clases. Suficiente tiempo para hacer puntos extra. ¿Cuatro horas todavía? ¡No puede ser! ¡Eso parece dentro de unos cien años! El tiempo justo para las tarjetas de agradecimiento a mis maestros. ¡Tranquilízate, Twilight! ¡Regresaremos en tres meses! ¿Tres meses? Señoritas. Lo siento, maestra Sherri Lee. Es que Rainbow Dash quería... ¿Qué tal si vemos una película en la última clase del día? ¡Oh! No es una mala idea, Rainbow Dash. No tiene caso empezar un proyecto tan cerca de la hora final. Aún tengo cartas que hacer, terminar un collage y tal vez repita mis exámenes finales por si acaso. ¡Herring-Doo contra los monstruos del pantano! ¡Excelente sugerencia! ¡Suscríbete! 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 leer cualquier cosa que quieras verdad es cierto cualquier cosa incluso podríamos hacer un viaje a la biblioteca pública son las vacaciones de verano